Atención, se la dedique a mi ex, se llama para que te mueras, pero quedamos bien, quedamos en buenos términos Y ojo, la canción yo la modifique, no es la original, es para mi ex, entonces no se lo hago, escuchen, ríese, jaja y lo olviden No se clave tanto con la letra porque es para mi ex, nada más, de acuerdo, para eso ocupo el acordeón, y pásame la novena y Esta me la regaló Margarito, en patas cáncer, no es madre, pero me la dejó Pero hemos empezado comparen con ustedes, pongan atención a la lengua ¡Pesado! ¡Chiqui no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pesado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!